¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Gorda! ¡Ah! ¡Hola, gente! A ver, ¿qué soy? A ver, ¿qué soy? ¡Cachonda, cachonda, cachonda! ¿Qué soy? ¡Soy un humano fantasma, cachondo! ¡Es un fantasma! A ver, yo tenía por aquí una careta para potenciar mi sensualidad. ¿Qué está la careta? 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 ¿Por qué al puto perro de los que... ¡Qué sexy soy, por Dios! Y en cuanto hicieron el precio, él ya se había gastado todo y yo todavía tenía dinero. Y fue una de Pami. Venga, la verde. Vale. Que ignoren, que ignoren al demoledor. Que ignoren al demoledor. Vaya mi ponte que... ¡Ugeal! ¡Ugeal Horda! No, venga ya, hombre. Esa es una leyenda urbana. Estoy viendo uno. Voy a hacer una screenshot. Haz fotos, haz fotos. Creo que hay un pícaro dándome. No sé, está como perdiendo vida. Así que hay un pícaro. Te he contado el tremendo asco que le estoy teniendo a los pícaros últimamente. Es que te empiezan a atacar, te baja la vida y ni siquiera ves que sale. Es a los cinco segundos antes de matarte cuando sale. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, primero... Primero te quedas sin pilas en el ratón, ¿no? Que empiezan a llevarte stumps y dices, uy, ¿por qué no me puedo mover? Que empiezas a mirar el ratón. Es que los ratones capilas, los inalámbricos, no se usan. Los pros no los usan, ¿vale? Ni la gente con dos dedos de frente tampoco. Y después de diez minutos comprobándonos, el ratón está bien, aparece un pícaro y tú ya estás muerto. ¿Te acuerdas antes lo del disparo mortal ese que tenían los cazadores, que lo hacían en sigilo? Nos lo quitaron, ¿no? ¿Y por qué a los señores pícaros ahora no se les puede quitar de sigilo? Es cierto. Porque no son hunters. Disposición, nos lo han quitado y los pícaros pueden echarse de mierda para desvanecerse más de una vez. Vosotros tenéis una pez asquerosa. Doctor Blizzard está confabulando contra los hunters. Ya era hora. Y me alegro. ¿Cómo que ya era hora? Jajaja. No me gusta nada de esa. Habéis querido vuestro tiempo de hegemonía. ¿Qué tiempo de hegemonía? Jajaja. ¿Qué tiempo de hegemonía? ¿Qué tiempo de hegemonía? No es justo. Pero si los hunters son para tontos, hombre. Juntos 3, Juntos 3, Juntos 3, Juntos 3, Juntos 3. Mentira, mentira. Es difícil caminar y respirar con el hunter. Además es muy duro ver cuando matan a una de nuestras mascotas. Es verdad. ¿Tú sabes lo que duele que maten a una pez? ¿Tú sabes lo que duele? ¡Ay, Dios mío! ¡Han matado a mi pez! ¡No pasa nada! ¡Voy a resucitarle! ¡La vuelvo a tener aquí conmigo! ¡Pero no es lo mismo! ¡Pero duele la muerte! ¡Ya ves lo mismo! ¡El animal siguiente! ¡Ay, qué muerte! ¡Qué cojones! ¡Es el puto bicho que tú llamas animal inofensivo pez! ¡Tiene una reducción de daño que te cagas! ¡Y no hay huevos a bajarlo! ¡Esto es tan watering que usaba... ¡Ya ves e lo siento! ¡Lo siento! ¡ dlaa! ¡No hay huevos!" ¡Venga, se nos metemos ya! ¡Y estoy yo aquí jugando sin sonido y no me doy ni cuenta! ¡Se me ha ido el sonido a la fuego! ¡DIntosh! Mira- Mira- Mira, mira- Mira- Se me vamos a curando... ¡No vas a curar más! Itching. ¡No vas a cubrir más! ¡No vas a cubrir más! ¡¿Lo vas a cubrir… ¡¡Justo! ¡Hasta ahí! ¡Ah vale! ¡Eh! Por nada ¿Estamos ganando? No puede ser, no puede ser Aunque bueno, es gracias a mí Porque yo he roto todas las Yo estaba atizando un Geal Durante todo este tiempo Ha sido gracias a eso, me engaña Que no existe el Geal Horda Sí, sí, sí Es un mito, es una leyenda He caído abajo al río Nadando No soy nada, soy un panda Pues Bébete tú al agua Buena idea Tiene una pajita Para no llevar alcohol Entonces Estamos todos de acuerdo, ¿no? Todos odiamos a los pícaros Y a los Juntes Y a los Guerreros Y a los Magos Oye, Piede Limón, ¿has visto el vídeo? Piede Limón, ya lo dices Con mala leche ¿No? El de... ¿Cuál? El último que ha subido a Tigris El otro Ahí dándome publicidad Sí Sí Está guay Está guay No, está guay porque sale él Es que es que es muy malo Mi momento favorito Es cuando sale lo del jugador Que estás ante tu fecho con el WoW Y de fondo Se ve como le están dando dinero De hecho Para estar satisfecho No hace falta que te den dinero Deberías no No darle dinero a Blizzard Para estar satisfecho Y me sacrifico por España Para romper ese carro Aquí yo eso hasta cierto punto lo entiendo Porque al fin y al cabo Los servidores Te vas a uno pirata Oh, Dios mío Una jugadora satisfecha No, a ver Yo he jugado a los servidores piratas Venga, ya no puede ser satisfecha Y sin duda Lo entiendo O sea Los servidores piratas Yo no sé si es porque Yo estaba en una puta mierda No me cojas ¿En cuál estabas? No me cojas En altos y dados Estábamos ¡Socorro! Era una puta mierda ¡Socorro! ¿Dónde socorro? Eh, yo qué sé Estoy aquí con un tío Con una cuchilla feita A la gigante ¡Ey, eso soy yo! ¿Volf? ¡Quítamelo! Los que inútiles son Que rompen Que rompen el tanque totalmente ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! Oye, que yo he roto Un tanque totalmente Para que no pudiera salir No, pues no Dejalo con un poco de vida Es que es muy difícil pensar Cuando te están golpeando Por todos lados ¡Ay, quiero perlos! ¡Raruto! ¿Te has echado hormonas o así? Porque lo tienes al warrior Enamorado de ti Es tuyo Ya, tío Es que Se ha echado semen de topi No me he duchado en tres días Y claro A eso los warriors los muertan ¡Aj! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué esperáis? Es un sucio paladín Encima el rubio de bote Pues tengo el cipote Morenote Y pequeñote ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! compañitos no estoy siendo un oso creo que todos estamos siguiendo el mismo oso vale ya veo pero voy a lanzar un disparo vinculante que no va a entrar nadie tú no te vas tú no te vas tú no te vas tampoco de mierda aquí no se va a salvar ni una clase yo tengo para todos que sí que tienes el pene muy grande